Hola, hoy en mi experimento voy a demostrar que la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Los materiales son dos tubos, un lápiz, una bola de papel de aluminio, tijeras, perforadora, cinta adhesiva y gomas. Con la perforadora hacemos dos agujeros al tubo pequeño en cada lado. Metemos el lápiz por el agujero. Con la tijera le hacemos dos pequeños cortes a cada lado al tubo grande. Ahora metemos la goma por esos dos cortes. Para que no se salga ponemos la cinta adhesiva. Con lo que nos queda cogemos los dos tubos. Con el tubo pequeño lo introducimos al tubo grande. Ponemos la goma en los extremos de los lápices y así se enganchará eso. Metemos la bola, echamos el tubo pequeño hacia atrás y soltamos.